...cantando... ...así canta y canta, bella valoría de Perú... ...para seguir durante el teatro, Perito Javier Pozadas... ...Permíteme... ...advante vamos... ...salud... ...la familia... ...Yuda Pizolano, salud... ...arriba el cariño... ...quiero saludar también... ...permíteme Wilton... ...saludos para la familia Gutiérrez... ...¿cómo está la familia Gutiérrez? ...arriba el cariño... ...claro... ...ya muy pronto... ...la familia Gutiérrez Cano... ...próximamente... ...estará con... ...su institución Tumantera... ...muy bien... ...te parece muy bien, ¿eh? ...arriba la familia de Matachico... ...vamos a seguir descantando... ...nuestra Tumantaza para todos ustedes... ...con mucho cariño... ...para los amigos de Matachico Familia... ...claro... ...y los dos alpinosa... ...viene la voz de bella... ...colondrina... ...del Perú... ...eso... ...mechano... ...oiga... ...con madrina... ...se novia penal... ...visita... ...salud... ...un otro vaso... ...ahora sí... ...ahora sí... ...ahora sí... ...saludan... ...despacito... 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 ...llegamos... ...deos... ...deos... ...te cantamos... ...maestros... ...despacito... 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 ...deos... ...pocina... ... Lapenina... ...pocina... ...deos... ...como... ...desperazán... ...deos... ...deos... ...signi... ...se... ...pocina... ...que... ...ro... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!